Y lo del día de ayer, la verdad que fue impresionante, la tremenda novela de luco, es la sensación y tengan por seguro que ustedes van a amar, como lo han hecho el día de ayer, tremenda telenovela, una novela que bateó todos, absolutamente todos los ricos de sintonía, además de haber sido vendida a más países que otra novela. Y el día de hoy tenemos un programa espectacular, comentarios obviamente de lo que fue el día de ayer, el cara a cara, además hoy viene el pollo, obviamente enseñarnos la coreografía, pero lo más importante es que sigue la competencia, una competencia bastante intensa y muy fuerte aquí en combate, así que rápidamente chicos, vamos con la primera competencia de la tarde, pasamanos. Vamos, esto es por enfrentamiento chicos, el primer enfrentamiento es Israel y Mario Iribarri, dale, dale, quítelo, muy bien, en el caso de Israel se quita la camiseta de color rojo, vamos chicos, preparados, primer enfrentamiento de la tarde y a la cuenta de 3, 2, 1, combate. Vamos a ver, vamos a ver cuál de ellos, termina primero, de pasar el pasamanos y hermana correcita de vasos. Para él que el día de ayer hemos hecho cargamondón, una posible, una posible amor con Ale, muy rápido, Mario Iribarri en campana. Se le dio la mano y Iribarri en primer punto del día para el equipo rojo. Hay algo que... ¿Qué pasa? Ah, sí está, bueno, hay un... ¿Quiénes son los que están lesionados? Porque parece una clínica el equipo rojo, bueno, obviamente el capitán del equipo rojo, Eric Sabatero, está lesionado, eso se sabe. Joshua no puede competir, parece que tiene un problema en el pie y Cotto no se encuentra. Eric, ¿puede venir por acá, por favor? Un aplauso para el capitán del equipo rojo. Querido Eric, es más que evidente, obviamente, que tu equipo parece una clínica, una posta médica, y eso parece que se ve reflejado en los resultados del equipo rojo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, lamentablemente, en las competencias, algunas situaciones también han pasado que se han lesionado por caer mal, por jugar la tendinitis también. Lamentablemente, hoy Cotto no está tampoco en el programa, y ¿qué te digo? Se sale de las manos de nosotros, igual como el equipo verde estaba diciendo que tenía todo su equipo también lesionado, pero no se compara con las lesiones que tenemos nosotros ahora mismo. En mi caso, fue una lesión bien grave, se me sale de las manos a mí, y nada. ¿Quiénes están lesionados? En el caso del equipo verde, bueno, Lucía lesionada, Alondra lesionada, este, bueno, lo de Alexis, en verdad no es una lesión, creo que es una mala costumbre la tuya. Y, bueno, este, bueno, y Rael sí está lesionado, pero del corazón. Todavía no tiene fractura de corazón, pero parece que tiene un pequeño desgarro ahí en los ligamentos del bobo, porque está que late y late fuerte. ¿Qué hacen tan pegaditos ustedes? Uy, otra vez. Corta, 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 Guadalupe, Guadalupe. DJ Beto, yo sé que tú eres un romántico, pero por favor, para, para. Gracias. ¿Qué pasa? Nada, pero quiero aprovechar que tocaste el tema de los lesionados justamente para transmitir mi molestia, mi incomodidad y la de todo el equipo. Es cierto que el equipo rojo viene un poco mal, no porque querramos, sino por desgracia que nos ha venido ocurriendo. Eric, lamentablemente, se rompió el brazo, Joshua se rompió la uña y Cotto, que el día de hoy no está, y cuando está, está que se rompió Cotto. Cotto tiene la rodilla, no, Joshua se rompió la uña, no es broma. Se fue a montar, va a hacer manicure. No, mentira. El día de la playa se levantó la uña, de verdad, complicado. Yo vi lo que la había pasado, fuerte. Y Cotto que cuando viene, sirve a medias, porque tampoco no puede flexionar la rodilla. Entonces, todo el peso del equipo recae sobre mí y sobre ella, como que el pobre chico también tiene un dolor terrible en el brazo. A este paso, lo único que vas a ocasionar, o lo único que va a pasar, es que nos terminemos lesionando él y yo. Ahora, esto implicaría, desde tu punto de vista, obviamente, un reemplazo. Es que yo vengo a implorarlo, por favor, a la producción, a la reina madre, a quien tenga que pedírselo. El equipo rojo necesita un reemplazo urgentemente, de verdad. En el equipo verde, ok, hay un lesionado hombre, un lesionado mujer, y eso se puede compensar. En el equipo rojo son tres hombres lesionados, tres hombres menos. O sea, por favor, yo me siento muy cansado del pobre día, como también. Y supongo que hay mucha impotencia por parte de Eric y de Joshua. Perfecto. Ahora, Eric, se necesita un reemplazo, desde tu punto de vista, para el equipo rojo. El reemplazo sería, ¿para ti o para quién sería? Bueno, no sé. Yo creo que mi equipo consideraría, en realidad, que le conviene. Entre todos tenemos que tomar una decisión, pero sí que necesitamos un reemplazo. Sí lo necesitamos, para apoyar un poquito también el esfuerzo que están haciendo los chicos. Que Mario también es justo, que él diga que se siente cansado. Porque sí tiene que repetir varias competencias al mismo tiempo. Ahora, ¿es solamente un hombre o también quisiera reemplazar a la China? No, la China no. La China es puro corazón y siempre da todo por su equipo. Perfecto. Muy bien. Al, otra vez. Hola, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Va la capitana ahora del equipo verde. Me imagino que tiene un punto de vista muy distinto al que acaba de presentar Eric. Bueno, en el caso de los chicos del equipo rojo están lesionados. En el caso de las chicas, tengo a Londra con una de las costillas fisuradas. Creo que si también ustedes tienen un reemplazo, le pongan un reemplazo a Londra. Porque también necesito que ella compita. Porque las mujeres, en el caso del rojo, sí están completamente bien. Bueno, habría que escuchar en todo caso a la Reina Madre. Pero en el caso del equipo rojo, lo que sí es evidente es que si no está Cotto, no está Joshua y no está Eric, son tres hombres menos en la competencia. A diferencia de lo que le pasa, obviamente, al equipo verde. Desde aquí, obviamente, la lesión de Nádega que tiene Alexis, yo no creo que sea tan grave. Pero lo de las chicas, solo a Londra. Además, como es una sola lesionada, se pueden rotar para reemplazar. No hay tanto cansancio en todo caso. Claro, en cambio en el equipo de los hombres, el rojo, cuando era solo Eric, se podía. Dave fue Cotto, Dave fue Joshua. O sea, yo ya como no podemos hacer todo, no se puede, es inhumano. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver en todo caso qué es lo que... Pero lo que me indican ahorita es que la Reina Madre sí está evaluando la posibilidad de un reemplazo en el caso del equipo rojo. Así que de todas maneras, igual queremos escucharlos a ustedes. Así que vía Twitter o por el Facebook, coloquen hashtag. Y lo que ustedes consideran o quien consideran ustedes que podría venir aquí a reemplazar a uno de los combatientes del equipo rojo para equiparar la competencia. Dime, Yenco. Yo en realidad he estado en muchos equipos, he estado en el rojo, en el verde. Yo no tendría... Bueno, son dos nomás, ¿no? No, también he estado en el naranja y en el azul en Costa Rica. No tendría ningún problema en poder reemplazar y apoyar a algunos de mis compañeros también. No tengo ningún problema. Si es que mi capitana está de acuerdo, ¿no? Pero si el problema es con los del equipo rojo. Sí, pero... Ah, ¿tú estás queriendo decirle que te quieres ir al equipo rojo? No. Simplemente que acá en el combate es una familia y se trata de compañerismo. Y también está en el equipo rojo. Entonces yo no tendría ningún problema. ¡No cambio equipo! No cambio equipo, ¿no? ¿No cambio equipo? ¿Eso es lo que estás diciendo? Ahí va. No cambio equipo. Ahora, me pareció bastante raro lo que el comentario de Yenco es como... ¿Qué pasó? A ver, te voy a volver a preguntar porque me causa mucha curiosidad. ¿O no se da que estás evaluando que al tú estar en el equipo verde y Paloma en el equipo rojo esto es una complicación y que sería tal vez un beneficio para su relación? Digo, su relación está toda bien. No, 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 está bien, yo lo sé. Pero podría ser mejor estando en el mismo equipo o no. ¿Se lo puedo preguntar a Paloma? No. Paloma, ven un ratito por acá, por favor. Le quiero preguntar a Paloma si ella estaría de acuerdo con que tú pases al equipo rojo. Porque el día de ayer, en el cara a cara... Un ratito que estoy conversando con mi amiga. Porque ayer en el cara... Ya, ya, por un tiempo. Un ratito, ayer en el cara a cara fue muy claro que tú respondiste, que te sentías mucho más cómoda teniendo a Yenco en el equipo verde. Si ahorita se plantea la posibilidad de que Yenco vaya al equipo rojo, ¿estarías contenta? Yo creo que para el equipo sería una excelente oportunidad porque Yenco es un excelente competidor. Pero, sinceramente, yo prefiero que él esté al equipo verde. Bueno, muy claro el comentario. A ver, señor capitán del equipo rojo. Bueno, de verdad, para mí Yenco es un excelente competidor. Pero creo que mi equipo no estaría de acuerdo totalmente. Lo que pasa es lo siguiente. Él está dando todo por su equipo verde. Yo respeto eso. Pero gracias por considerarnos para venir a reforzarnos. Pero creo que tú estás haciendo un papel fundamental. Si lo que quieres venir para acá para tratar de ganar la capitanía, lo siento, no necesitamos tu apoyo en ese sentido. Ahora vamos con la competencia. ¿Qué cosa? Te serviría porque te sí te enseñaría a ser capitán, de verdad. Digo, ¿no? ¿Por qué nunca una conversación puede terminar bien, por el amor de Dios? Ya, y a cada uno a su lugar vamos con la competencia. Es el turno ahora de Diana y Karen Dejo. El día de ayer en el cara a cara se dijeron de todo. Pero creo que finalmente la conclusión era que eran muy parecidas en muchos aspectos. Así que vamos, chicas, preparadas. Vamos a ver quién se lleva este punto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Cómbate! Es el turno de Diana, es el turno de Karen Dejo. ¡Vamos! Así me queman... ¿Quién terminará primero? ¿Quién tocará primero la campana? ¿Será Diana? ¿Será Karen? ¿Será el equipo rojo? ¿Será el equipo verde? Vamos a ver quién toca primero la campana. ¡Y Diana! ¡Ah, miren! ¡Mira la celebración! ¡Son sus perros! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ah, mira! ¡Atención! ¡Ven, ven, ven! Oye, tú eres el que más adelante vas a hablar. ¿Tienes algo que decir, no? Sí, por supuesto que tengo algo que decir. Tengo, por respeto a los fans y por respeto a mi equipo también. Ya, porque todo se ha hecho una publicación vía Twitter. Claro, yo dije que ayer tenía algo que decir en el programa porque lo prometí a mis seguidores en el Twitter. Y ahora ha llegado el día de decirles toda la verdad y todas las cosas que tengo pendientes con ellos. Perfecto, bueno. Antes que lo digas, anda a competir, papito lindo, porque te toca enfrentarte a Yacom, ¿ok? Vaya para allá. Vamos a ver qué tiene que decir más adelante. Entonces, Nico Ponce, que hizo una tremenda revelación en Twitter. Un comentario muy fuerte. A ver, ¿qué pasa? Que hizo el cambio, que en esa primera prueba Ernesto iba con Yacomo y luego Nico con Yacomo. Sí, porque tú repites... Sí, la Reina Madre acaba de terminar eso. No, 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 Diana, ya está, me lo acaban de marcar por interno. La Reina Madre dice que va Nico y Yacomo. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡cómbate! Se va con todo Yacomo, se va con todo Nico. Vamos al quinto, mira, primero quinto de la campana. Con arma, la torre de vasos, ¿será Nico? ¿Será Yacomo? Vamos a ver cómo va la competencia el día de hoy. Muy intensas las pruebas. Y terminará primero, que tocará primero la campana. Parece que Yacomo, parece que va Yacomo y campana. Toca la campana, Yacomo, primero. Punto para el Equipo Rojo, que celebra. Punto. Punto número 2 para el Equipo Rojo. Eric, ¿qué fue el...? Eric. Eric, ¿cómo es la repetición, señor director? Le está molestando la bulla, creo, al Capitán del Equipo Rojo, ¿no? Porque es como la celebración en el fútbol, ¿no? Que como que a la barra le dice... Vamos a ver la repetición. Capitán del Equipo... Ahí está, quiere botar el chanchito. Y... Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver si es que efectivamente hace algún tipo de gesto. Y, bueno... Ahí viene, viene o no viene. Ahí está, ya como grita. Y... ¡Uh! Bueno, ¿a quién irá dirigido eso? Será al Equipo Verde, a la Capitana del Equipo Verde, o a algún competidor en particular. Eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente enfrentamiento es el turno de... Yamila y Paloma. Vamos, chicas, preparadas. Y a la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Combate! Enfrentamiento entre Paloma y Yamila. Yamila saca una pequeña ventaja. En el paso a mano, pero eso no se nos ha dicho. Tiene que pasar... ¡Uy! Casi se cae a Yamila. Pasa Paloma. Y ganará primero la Torre de Vasos. Parte fundamental y esencial en la competencia. Recuerden que hoy es la noche, nuevamente Avenida Brasil. Impresionante telenovela. Y solo por ATV y Yamila toca la campana. Empata el Equipo Verde. Y los guaguows. Y los guaguows. Israel está marcando territorio. ¿Cómo mueve la polita ese guaguau? Muy bien. Vamos con la definición porque el puntaje va dos a dos. Definición aquí en combate. ¿Qué ha pasado? Una pregunta. Uno cuando está con la cocina fisurada puede bailar así. Buen punto, ¿no? A ver, señor director, tenemos el baile. No me había dado cuenta, ¿verdad? Que la fisura... Vamos a ver la repetición porque... Al pared... ¡Ah! Mira. Oye, yo he tenido fisura de costilla porque me envistió un toro. Así que, como no lo quieran decir una vez, por gracioso. Ah, después de eso... Ahora, ven, Alondra. ¿Eso es fisura de costilla o un gasecito atracado? Porque siento que después del movimiento sentiste como que... ¡Ah! Y... Pero ves que me emociono y me agarro porque en verdad me duele. ¿Y por qué no te emocionas en competencia? Porque no puedo competir. Porque mi doctor hoy día de la mañana me dijo que estaba fisurada mi costilla y que tenía 14 días de descanso médico. Y me he inyectado tres ampollas hoy día y en verdad me ha pasado el dolor. Pero va a estar que se me vaya la inyección para que me siga doliendo. ¡Adiós! 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 Fue el movimiento... Sí, ya en realidad nos habíamos dado cuenta con las chicas hace un muy buen rato que cuando celebraba, alzaba mucho las manos. Y pucha, cuando uno se cae de las costillas, así no la tenga fisurada y te duele un poco, no puedes ni alzarle el brazo. O sea, a mí me sorprende bastante que ella baila y así y todo y esté tan mal como dice. ¿Sí, no? A ver, Alondra. Mira, que yo tengo entendido, yo de verdad sí me saco el ancho en la competencia porque en verdad los últimos días te he ganado en todo. Ya, ahora pregunta. El equipo verde apoya a Alondra, pero la pregunta es la siguiente. Tengo entendido también por parte de producción, ¿para jugar Tortazo también necesitas tener la costilla bien o puedes participar de Tortazo? Por supuesto que puedo participar. Chicos de producción, sí puede participar en Tortazo, entonces colóquenla en la competencia más adelante Tortazo, no importa las listas que están hechas, se va a hacer el cambio para que Alondra pueda disfrutar obviamente de una competencia porque ella quiere sacarse la mugre en combate, ¿no? Me encanta ese juego. Perfecto, muy bien chicos, nada de sus lugares, vamos con la definición y es el turno de Lucía y la China. ¿Qué pasa Lucía? Quiero pedir permiso, por favor, después de hacer esta prueba pudro al baño que me cayó mal la torta y estoy mal, por favor, se lo ruego. Mamita Santa, oye, escúchame, por favor, señores que controlan el fuego que está en la parte de atrás, no lo activen en este momento porque tenemos, corremos peligro, porque si acá nuestra amiga Lucía se incende el estudio, bueno, utilízala entonces como potencia. Vamos, a la miércoles, a la cuenta de 3, 2, 1, combate. Literalmente Lucía va a hecho un pedo, muy rápido. Se va con todo, la China. Y parece que la China va a tocar la campana, parece que la competencia va a ser para el equipo rojo, Lucía. Lucía, 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 Lucía. Lucía se va corriendo al baño. Lucía se va, bueno, Lucía se fue corriendo al baño. Lucía se fue corriendo al baño. A ver, otro enfrentamiento más. Alexandra y Jimena, ¿ok? Vamos, chicas. Música, DJ Beto. Ale, ¿todo bien? ¿Le quieres dedicar a alguien a esta competencia? No, no me desconcentres, quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien, no me desconcentres. Oye, perdón. Israel. Este... ¿Qué tendría que decirle a la señorita que está a punto de competir? Dale esfuerzo. Corazón Corazón Yo, yo, yo Sé que mis ojos Me ponen nervioso Y te ríes Y no sabes Que te quiero Quisiera Decirte Tantas Cosas En un segundo Y no puedo Y tú no sabes Que te quiero Quisiera que te enseñe Pero él no baila más ¿Omina, el baile? Sí, baila, mira, mira Mira, 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 mira Baila como stripper Pero baila Ah, hay otra parte Muy bien Vamos, competencia Es el turno de Simenita Mucho cuidado, Simena, que si te caes desde arriba No te voy a ir nada mal Tres, dos, uno Combate Va Simena contra Alexandra, Alexandra contra Simena Vamos a ver quién toca primero la campana Se va con dos, Simenita Y muy bien ¡Caramba! Dios santo, yo pensé que iba a pasar por abajo Va Simena, va Alexandra, vamos a ver quién termina primero Quién toca la campana Esto es combate, combate bacán Recuerden Quien desea, quienes son probable candidatos Para un reemplazo en el equipo rojo Vía Twitter pueden colocar sus comentarios Fácil, que Alexandra termina, no te creo No te creo Ahí va, ahí va Mira el corazón de Israel Oye, oye Israel Es que es una bestia Oye, oye, oye No que te ibas a controlar No se emociona No se emociona Porque lo dejen ser Mira, mira, mira Estamos viendo la reunión Oye, oye ¿Cómo se hace? Ahora A mí, lo que me va a ser Irónico es que Nico Ponce es el que quiera proteger ahora Por favor Por favor Tú cuidas Tú cuidas cuadras Tú no cuidas chicas ¿Ya? Pero más adelante si nos ofrecemos Nuevas imágenes De esta pareja que causa sensación Hay un empate en el puntaque Así que ¿Quiénes van a pasar en esta competencia? Capitana Elija a tu mejor competidor Para que pase Porque acá se define ¿Muy bien? ¿No? Hay una definición ahorita Se define acá Esto se define con ellos Perfecto Es el turno de Yenco Es el turno de Mario Brevard En la cuenta de 3, 2, 1 ¡Cómbate! ¡Uh! ¿Qué le pasó a Mario? Comienza mal Yenco se va con todo Vamos a ver si logra Tocar primero la campana Yenco Tiene buena ventaja Luego del error de Mario Vinny Barren Se va con todo Yenco ¿Quién tocará primero la campana? Parece que Yenco Parece que el equipo verde Y... ¡Campana! Le celebra en la cara de Yenco A Eric Sabater Ay, ay, ay No le ha gustado nadita La celebración a Eric Sabater, más adelante le vamos a preguntar Obviamente, pero primero